Música Aquí lo tengo, se llama jarabe broncolito, es un jarabe bronquial, no tosa más ya, está bueno, que no duermen en la casa porque los niños tosen, que no puede estudiar ya o estar en su clase, en la universidad, en la escuela porque le viene la tos, aquí está broncolito, broncolito, y si usted quiere lo consigue en farmacias y macrobióticas, por cierto, hoy lo vi también en periféricos, lo está en Walmart y usted quiere que se lo lleven a la puerta de su casa, llame al 2219 0505, broncolito. Vamos a continuar el programa de Teleclub y me acompaña el naturista Raymond González. Don Raymond, encantado de tenerlo acá en nuestro programa y me da mucho gusto de que nos acompañe para hablar de algo que nos interesa mucho. Hay un nombre que está muy de moda en estos momentos, pero que siempre ha existido. Lo que pasa es que a veces las cosas son así, como que alguien las pone de moda, pero nunca sabemos exactamente qué es, ni cómo utilizarlas, ni para qué sirven. Se llama Stevia. Hoy quiero que hablemos de Stevia con una persona capacitada que nos puede hablar con propiedad de ese maravilloso producto natural. Don Raymond, usted está en la macrobiótica de Desamparados. Así es, Doña Inés. Estamos ahí sirviéndole a toda la gente que se acerca para darle asesoría y más. Don Raymond, ¿cuánto cuesta la consulta con usted, naturista? Bueno, la consulta no tiene ningún costo. Es parte del esfuerzo que la empresa está dando para que la gente pueda aprovechar. Y bueno, nosotros en la medida de lo posible podemos asesorar qué es lo que más le conviene, qué es lo que más es recomendable, dependiendo cada caso, porque cada caso tiene su historia. Y nosotros allí, con muchísimo gusto, estamos dándole asesoría a todo mundo que llega y se acerca con nosotros. Y la consulta, Doña Inés, no tiene costo. Y muchas personas van a llegar a preguntarle, yo tengo sobrepeso, yo estoy gorda, yo estoy obesa, ¿por qué no definimos exactamente qué es sobrepeso? Porque hay personas que no se llegan a dar cuenta que tienen sobrepeso hasta que ya sus rodillas y su corazón y la diabetes están acabando con su vida. Defíname qué es sobrepeso. Bueno, Doña Inés, sobrepeso es una anormalidad en el cuerpo humano. Esto es una acumulación excesiva de grasa que se viene dando por un proceso que puede ser por varias razones que ahora tal vez podamos detallar un poco, pero en realidad es un estado inadecuado para el cuerpo humano. Es un riesgo que se corre cuando no se tiene el control. Ahora, hay que determinar también que hay diferentes tipos de sobrepeso, porque va a variar según la persona, según la raza, según las creencias, porque incluso hay gente en el mundo que todavía cree que estar gordo, gordo, es sanísimo y es bueno y es saludable. Y hemos vivido, como usted bien lo decía, Doña Inés, con ese mito de que si está gordito está sanito y no es necesariamente lo más cierto. Y que tal vez luce muy linda la palabra sobrepeso, pero sobre es un exceso y los excesos ninguno es bueno. Y hay que atacarlos cuando empiezan también, porque a veces hay oportunidad y uno dice, no, esta librita de más, estos kilitos de más los bajos la semana que viene. No, 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 hay que atacarlos ya. Vamos a decir entonces un momentito qué síntomas se producen y qué daño puede haber a nuestro organismo cuando tenemos sobrepeso, exceso de peso. Bueno, Doña Inés, usted fue, casi que me quitó las palabras de la boca, pero tiene que ser toda la razón, porque nuestro cuerpo empieza a resentir, nuestro cuerpo está diseñado para un peso según nuestra estatura. Entonces, si nosotros le ponemos una carga de más al cuerpo, rodillas, articulaciones, los órganos internos, el páncreas, el hígado, todo va a empezar a funcionar mal. Todo va a empezar a tener consecuencias y esto es como un reloj. El cuerpo humano, usted lo sabe, Doña Inés, es como un reloj. Si usted era un reloj de aquellos que hacían antes, que ahora todos son electrónicos, pero antes que tenían sus engranes y tal, con un engrane, el más pequeño, que tuviera un defecto, un problema, toda la demás maquinaria se iba a ver afectada. El sobrepeso hace eso y con consecuencias muy graves para la persona que lo padece. Ahora bien, recuerden que del sobrepeso damos el paso siguiente, que es obesidad. Y eso ya son palabras mayores. Hablando de sobrepeso, vamos a hablar del producto que le dije, Stevia. Stevia es un producto magnífico, es un producto natural increíble. Primero que todo, dígame qué es Stevia y qué puede hacer para evitar el sobrepeso o para reducir el exceso de peso. Ok, vamos a aclarar primero que nada, Doña Inés, que este producto Stevia que estamos presentando bajo la marca de Oimega, es un producto que ayuda a eliminar peso y entre otras propiedades que ya les voy a contar, no es un sustituto de azúcar, porque mucha gente se ha confundido por el nombre. Exacto, exacto. Pero este es un producto que, aunque tiene el mismo nombre, porque tiene como base la misma planta, no es igual. Este no es un sustituto de azúcar. Este es un producto que le va a ayudar a quemar grasa, que le va a ayudar a regularizar sus procesos digestivos, que le va a ayudar a mejorarle la circulación, que le va a dar a usted mayor energía, mayor capacidad. Porque de eso se trata, de que usted pierda peso no solamente porque quiere verse bien, sino porque quiere sentirse bien, porque quiere estar bien físicamente. Y cada vez, y eso todos lo sabemos, cada día que pasa en nuestra vida tenemos que ir tomando mayores cuidados con nuestra salud, estar más atentos a lo que comemos, porque estamos expuestos a una gran cantidad de producto chatarra, que lo único que hace es provocar que consumamos demasiadas calorías, muchas más de las que nosotros estamos gastando en nuestra actividad diaria. Y Estevia viene haciendo esto, a reducirle todas estas molestias del sobrepeso. Le ayuda a perder incluso un promedio de 6 kilos por mes, lo cual es muy importante tener en cuenta. Es un saciante de azúcares, esto es, que le va a quitar todas esas ansiedades por estar picando por aquí y por allá, que es lo que más provoca el sobrepeso, lo que nos obliga, si no cuidamos, llegar a la obesidad. Estevia le va a ayudar a controlar esa ansiedad por comer, le va a ayudar a perder, le va a dar esa sensación de llenura, que usted no va a tener esa necesidad de estar picoteando, como dicen uno, como pajarito, ¿verdad? Que dice, ay, come como pajarito, come poquito. No, eso es otro mito, porque los pajaritos comen como 3 o 4 veces su peso al día. Entonces, no comamos como pajarito, ¿verdad? Porque de pronto, si no tenemos un metabolismo adecuado, vamos a sufrir el sobrepeso. Mi gata come 7 veces al día, 8 veces al día. Cada vez que yo la acompaño, ella va a comer y come poquitico, pero yo no soy un gato. Es muy diferente, yo no voy a vivir con el alimento del gato, yo tengo que vivir con otros alimentos. Y si no los ingiero correctamente, ahí viene el sobrepeso y el exceso de peso. El producto se llama Stevia y reduce la ansiedad, que es lo que ya muchas personas están corroborando. Cuando dicen, tenían razón ustedes cuando hablaron, me reduce la ansiedad, ya no estoy... Y regula la glucosa también, es otra de las cosas que tiene también. Son reportes que tenemos ya que están corroborando lo que se ha dicho aquí. Ahora, ¿dónde se puede conseguir el producto Stevia? ¿Es solo en macrobióticas o dónde? Bueno, sí, doña Inés, es un punto importante el que usted está señalando. Estamos ahora solamente en macrobióticas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que cubrir una gran demanda que afortunadamente ustedes, a través de este programa Teleclub, han hecho de nuestro producto Stevia. Realmente hay una demanda muy grande. Y el público, la gente que es seguidora de este producto, está buscándolo en las macrobióticas. Entonces nosotros tenemos como un compromiso con ellos. ¿Y cómo lo debo de tomar? Bueno, el Stevia se va a tomar antes de sus alimentos, tres veces al día, unos 15 o 20 minutos antes de sus alimentos, para potenciar el efecto. Hombres o mujeres pueden tomar un poco. No hay problema. Bueno, usted está en la macrobiótica de Desamparados, 50 al sur del costado sur del parque de Desamparados, 50 al sur del costado sur del parque de Desamparados. El teléfono es 5716-1616 para que usted pida ya la consulta gratuita con el naturista Raymond González. Es gratuita la consulta. Usted puede llamar 5716-1616 o pedir servicio express para que se lo lleven a la puerta de la casa. Es correcto. 2219-0505. Tengo 30 segundos para que me dé la receta de las naranjas. En sus marcas listos fuera. De las naranjas. Ok. Va usted a tomar 12 naranjas, las va a lavar perfectamente, les va a extraer el jugo. El jugo lo puede usar para ser fresco y tal, no hay problema, no se va a desperdiciar. Lo que quiero es que las cáscaras de esas naranjas que usted le sacó el jugo, los ponga en un litro de agua a hervir hasta que se consuman a la mitad. Cuando ya está consumida la mitad, que le queda un medio litro aproximadamente, lo cuela y todas las mañanas en ayunas se va a tomar una tacita de ese extracto. Eso sí, lo va a acompañar con un producto que la próxima semana le cuento, se llama IGAT 52. ¿Cómo es? IGAT 52. Bueno, pueden preguntar por él también a la macrobiótica 57-16-16-16. Usted le puede decir, y puede también tomarlo solo y después tres veces al día, antes de cada comida principal, tomar stevia. Correcto. Stevia, no se olvide, no es para endulzar, es stevia, no es para endulzar. No es sustituto. Es un producto natural para rebajar de peso. 57-16-16-16. Muchísimas gracias, don Raymond, aproveche, la consulta es gratuita. Quiere que le lleven los productos o stevia a la casa, puede llamar al 2219-0505. Aproveche y pida también de paso el broncolito. Recuerde que no le cobran por llevárselo a su casa, solamente le cobran el producto. Viva donde viva, broncolito. Vamos entonces a despedirnos recordándole que mañana vamos a estar nuevamente aquí cuando sean las 2 de la tarde en Teleclub Canal 13. Gracias. 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 Gracias.